Amigos y amigas de Revista Mundo Ciclístico, muy buenas tardes, cuarto día de competencia, el día de la élite, el día de Egan, de Nairo, de Higuita, de Tejada, de Rigo, del Chavito, de Nairo, de Sosa, mejor dicho, el día de nuestros grandes y los mayores representantes del ciclismo de Colombia en el mundo y también acá dentro del Pelotón Nacional. Salimos de Corrales, gran sitio, gran pueblo, gran lugar para iniciar la competencia hoy, una locura la que vivimos en este pueblo tan lindo y tan pintoresco de Boyacá. Y bueno, ya pasando pa y pa, se perpetró y se organizó la fuga del día. Una gran felicitación al GW Ercochimano, el equipo del día, con el campeón élite y el oro del día. Acá vemos la fuga, aproximadamente fueron unos 22, 25 pedalistas los que partieron, luego ya el lote de los favoritos o de los principales estaría tranquilo, calmado, comandando hasta las entradas a Tunja. Por ahí vemos en imágenes a Egan, a Higuita. Ya que estamos en Tunja, acá en las primeras rotundas, en las primeras rotundas por la avenida universitaria. Ahí vemos que desde la punta, me lo he dicho, Alejandro Osorio, el nuevo campeón, estuvo en la fuga con Franco Osorio, su hermano Daniel Arroyave, con Andrés Pinzón, con Juan Carlos López, con Robinson López. También estuvo en la fuga Julián Cardona, Germán Gómez, Cristian Muñoz, del Nú, Manuel Herrera del Nú, Anderson Arboleda, Felipe Osorio, Johan Colón, Bernardo Suaza, Hernán Darío Gómez, David Gómez, Haider Muñoz. En definitiva, en una fuga muy numerosa, un trabajo demoledor por parte del GW Erco Chimano. Y finalmente ya en el circuito comenzaron y atacaron Egan e Higuita. Trataron de perseguir a bloque, descontaron más de 3 minutos 30 segundos. Finalmente llegaron muy, muy, muy cerca, llegaron a 4 segundos y a 8 segundos respectivamente. Y acá los vemos, un trabajo demoledor, qué alegría por Egan que está muy bien. Pero acá tenemos al nuevo campeón nacional, Alejandro Osorio, celebra con las manos en alto. Y Higuita segundo, Egan tercero, felicitaciones a los dos. Acá los tenemos en el podio celebrando, Alejandro con su medalla y sus declaraciones. Bueno, hola a todos los dientes de Apuro Pedal, a todos los que me escuchan. Bueno, súper contento con esta camisa, algo especial en el pecho, tenerla todo el año. Un saludo especial para todos mis compañeros. Esta victoria no es de uno, sino de nueve. Esta victoria, súper, súper orgulloso. Es que con esta camisa no se gana un día, sino 365, porque 365 ya se gana en el pecho. Entonces, bueno, súper contento con esta victoria, súper importante para mí, para el equipo, para mi familia. Ya tercera victoria en enero, imagínate, 28 de enero, tres victorias. Súper bien, súper contento con estas victorias. Yo creo que nunca había, no, yo no. O sea, el año pasado gané bastantes carreras, pero gané cinco, imagínate. Pero este año en enero van tres. Estoy en una buena condición. Espero en Turcolombia ratificarlo. Me gustaría ganar una etapa en Turcolombia. También es una carrera muy bonita. Y bueno, nos vemos ahí en Turcolombia con el nuevo mayor de campeón nacional.